Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy tengo por delante muchos minutos de disfrute gracias a este coche Porsche 911 4S Cabrio. Si conducir ya la versión cerrada, la versión Coupé, es algo maravilloso, hacerlo con el cielo por montera es, bueno, pues no sé, ponerme vosotros el comentario aquí abajo, describirme cómo sería para vosotros conducir un coche así, pero ya os digo que está a otro nivel superior. Hace muy poco tiempo se presentó la versión Targa, que es una versión que para mí es muy especial y tampoco sabría deciros con cuál me quedo, si la versión cerrada, la Coupé, esta versión Cabrio o la versión Targa. Ponedmelo también vosotros en los comentarios y así vamos hablando un poco de todo ello y abriendo el debate. Pero si lo que a ti te gusta es conducir a cielo abierto, sin duda, este es tu coche. Y en un coche descapotable de lo primero que hay que hablar es de la capota, así que lo voy a capotar desde la llave, fijaos, así de simple. Como veis, es una capota de lona, Porsche hablan maravillas de su aislamiento acústico dentro del interior, luego lo comprobaremos. Y bueno, todo este conjunto se pliega y se esconde justamente aquí detrás, detrás de los asientos traseros. La operación tarda 12 segundos, tanto para capotar como para descapotar, y se puede realizar hasta 50 km por hora. Y todo lo que es la estructura está fabricada en aluminio y magnesio para que evidentemente pese menos que el sistema pueda ir más rápido. Por dentro, el revestimiento interior está compuesto por varios paneles rígidos que cubren la mayor parte de la lona, por lo que la sensación es la de estar sentado en un vehículo con el techo normal. Los cuatro elementos son el marco delantero, dos paneles centrales curvados y la ventanilla trasera. Igual que los otros segmentos, el marco de la ventana está hecho de magnesio. Todas las piezas están conectadas de forma cinemática y eso significa que solo es necesario un solo cilindro hidráulico en cada lado para mover toda la capota. Lo bueno de esta capota es que requiere muy poco espacio cuando se esconde aquí justamente detrás de los asientos traseros. De hecho, estamos hablando de una altura solo de 23 centímetros y de una anchura de 55. Y lo mejor para mí, la clave. Fijaos en la silueta del coche, es exactamente igual que la de la versión Coupé. De hecho, el coche en sí es exactamente el mismo. La longitud es la misma, 4,52 metros. El ancho es el mismo, 1,85. La batalla y la anchura de vías también es la misma y solo la altura varía. Pero ojo a esto, un solo milímetro, 1.299 para este cabrio, 1.300 milímetros de altura para el Coupé. Por lo tanto, y en la práctica estamos hablando de un mismo coche en cuanto a cotas. Lo que más diferencia esta versión cabrio de la versión Coupé es el peso. Esta versión tiene 60 kilos más que el Coupé por culpa de todos los refuerzos que necesita para paliar la ausencia del techo. Y como sabes, siempre me gusta hacer un pequeño repaso al exterior. Ya conoces mucho al 911 en su generación 992. Rápidamente te diré que este maletero pues tiene un volumen de 132 litros. Aquí tenemos faros LED de serie con los cuatro puntos característicos de siempre del Porsche 911. Como ves aquí en la parte de abajo que tiene unas grandes entradas de aire y si nos vamos hacia el lateral pues puedes observar las aletas que son muy prominentes y en las ruedas nos encontramos, como viene siendo habitual, con dos medidas diferentes en cada eje. Dos 45-35 aquí delante, 305-30 en llanta 21 aquí detrás. Frenos de altas prestaciones con discos perforados y ventilados de 350 milímetros en los dos ejes. Los cuatro discos son exactamente iguales y pinzas pintadas en rojo con seis pistones en el eje delantero y cuatro pistones en el eje trasero. Pero amigo, la cosa cambia bastante si hablamos de los Porsche Composite Ceramic Brakes, los discos cerámicos que cuestan la friolera de 10.000 euros. Utilizan discos de 410 milímetros delante, 390 detrás. Y bueno, ya sabéis mi opinión acerca de estos discos. No te los recomiendo, tienen un tacto muy bueno, son muy resistentes, pero no te lo recomiendo, el gasto es bastante alto. Si no vas a hacer pues una conducción muy exigente, sobre todo pues el circuito básicamente. Si es así, bueno pues gástate esos 10 mil euros, pero si vas a hacer una conducción normal, alguna vez vas a elevar el ritmo y demás, estos frenos son más que suficientes. Y ahora sí, vamos a la parte trasera. Aquí detrás me encuentro con el capó del motor, el motor está aquí de abajo, pero no se deja ver. Porsche siempre nos suele delitar con dos fantásticos ventiladores de este tamaño, que más parecen ventiladores de un ordenador gaming. Después muy característica esta tira que une los dos pilotos, tira LED, que vamos, me parece espectacular, sobre todo por el diseño del piloto en sí. Creo que tienen un trabajo bastante bien hecho. Y después, en este caso, en esta unidad, contamos con dos escapes ovalados. Es una opción, son 3.000 euros de serie, son cuatro escapes, cuatro salidas de escape. Estos tienen la particularidad de que suenan mucho más y que también se pueden modificar desde dentro. Y ya que digo desde dentro, vamos al interior. Bueno, aquí en el interior es todo exactamente igual que en el Coupé. Por cierto, si te perdiste la prueba, aquí arriba te dejo un link con la prueba del Porsche 911 Carrera 4S Coupé, que lo probamos hace ya unos cuantos meses. Y como digo, este interior es bastante horizontal, de formas muy sencillas. Digamos que los diseñadores tampoco es que se hayan quebrado la cabeza, pero bueno, todo tiene su porqué, porque evidentemente este interior, con estas formas tan horizontales, realmente hacen un homenaje a los primeros 911. Todo aquí dentro es bastante personalizable. Puedes incluir mil tipos de cuero, aluminio pulido o elementos de carbono. Todo siempre, claro, está pasando por caja, al igual que, por ejemplo, el color de la carrocería, que puede ser en un tono también personalizado, pero pagando nada menos que 10.000 euros. Y bueno, empiezo siempre, como me gusta, por los detalles, por los botones para explicarte un poco cómo funciona este Porsche. Aquí a la izquierda tenemos, cómo no, la llave de contacto, que en este caso no es una llave, porque por 624 euros puedes incorporar este mando y con la llave en el bolsillo arrancar simplemente. Los mandos o los botones, mejor dicho, de las luces, aquí los tenéis. Y después, aquí a la izquierda del volante, este es el satélite que maneja el control de velocidad. Por 1.900 euros tienes el control de velocidad adaptativo, que lo que hace es utilizar el radar, pues para acelerar o frenar en función del tráfico. Este, que es el de serie, es el más sencillo. Después, en el volante tenemos también botones, pero afortunadamente tenemos pocos botones. Aquí a la izquierda, el del volumen, el del control por voz y a la derecha, pues los mandos o los botones, mejor dicho, del teléfono y el que después va a configurar todas las pantallitas que tenemos aquí detrás en la instrumentación. En la instrumentación tenemos un gran reloj analógico, que es el del cuentavueltas y después, a ambos lados, sendas pantallas bastante grandes, bastante luminosas, pero que tienen un pequeño fallo que también me pasaba ya en el coupé y es que justamente los extremos se tapan por el aro del volante, con lo cual, pues tienes que ir buscando esa información que en este caso, pues puede ser el depósito y los kilómetros y aquí pues la temperatura y la hora. No es algo vital, pero sí que molesta porque al final tienes que ir buscando un poco esas esquinas. El resto tiene una visibilidad perfecta. ¿Qué vemos a la derecha? Pues por ejemplo, el sistema de tracción total, tenemos la presión de los neumáticos de forma independiente, la navegación en caso de que estuviera activa, la información del ordenador de a bordo, el navegador y después, bueno, pues un diagrama con las fuerzas G y volveríamos después al sistema de tracción total. Y a la izquierda, pues tenemos el velocímetro y después la capacidad de poner o programar los dos límites de velocidad, ahí los veis. Y sigo saboreando un poco lo que es todo este interior, un interior que rezuma calidad, que, bueno, tiene unos ajustes y unos materiales exquisitos. Ahí, pues evidentemente, Porsche siempre está a la altura. Y bueno, vamos con la consola central entre los asientos. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues para empezar, toda esta parte superior es la que corresponde al climatizador bizona. Cada uno puede, evidentemente, ajustar su temperatura. Después tenemos en esta plataforma efecto flotante lo que es la palanca de cambios de la transmisión PDK, que como sabéis, ya va de forma electrónica, con lo cual la palanquita es muy pequeña. Sabéis que siempre me recuerda un poco a las típicas, bueno, afeitadoras Brown que utilizaba mi padre antaño. Y después, bueno, el botón de parking, el botón manual y la parte de aquí de abajo, todos los botones que tienen que ver con los asientos, que son refrigerados y calefactados, y estos tres botones que corresponden a la capota. Me dejaba dos cosas en el tintero. El modo manual del cambio se controla desde las levas que tienen un tacto que me gusta. Son levas pequeñas, no son como las que tiene Ferrari, que son enormes o Maserati, son muy pequeñas, pero el tacto es duro y la verdad es que me gusta bastante. Y de los tres botones que están relacionados con la capota, hay uno muy interesante, que es este de aquí abajo. Al activarlo, se desenrolla una especie de malla que lo que hace es actuar como cortavientos para aislar mucho más al interior del viento que va por fuera. Como ves, queda completamente integrado en la parte trasera cuando se pliega. Cuando presionas el botón, el aro se levanta en dos segundos y se desenrolla esta malla que tensa en ángulo recto entre los respaldos de los asientos delanteros. Y ante un segundo bastidor móvil, el deflector del viento puede abrirse y cerrarse hasta una velocidad de 120 kilómetros por hora. Cuando la capota está quitada, garantiza una muy buena protección contra las corrientes de aire y un ruido de viento mínimo. Y desde esta gran pantalla táctil se controlan todas las funciones del coche. Tenemos, por ejemplo, el navegador. Como ves, el mapa se ve de una forma súper clara. La pantalla es enorme. Y después tenemos los ajustes de la radio, el teléfono, esto que es muy interesante. Desde aquí se ajustan todos los parámetros del coche. Luego entraré a ello un poco más de forma detenida. El climatizador, las aplicaciones, los asistentes del coche a la conducción y el sonido. Un sonido que está firmado por Bosé y que es un extra de 1.600 euros. Y vuelvo a la pantalla, Car, porque hay que detenerse durante unos segundos para explicarte un poco que aquí puedes configurar los modos de conducción. Desde el modo de mojado que hace el coche un poquito más suave para justamente tener más grip, tener una mejor sensación en cartera mojada, modo normal y modo Sport. Después tenemos el Start-Stop, el sistema de escape que se puede modificar. Es un extra del que luego os hablaré. Y para levantar o para plegar el spoiler. Y a la derecha el chasis. Chasis normal para una conducción evidentemente diaria, por carretera abierta, por autovía. Y después, si quieres tensar un poco más los músculos, el Sport, que lo que hace es que endurece mucho más los amortiguadores. Y para que en marcha no tengas que estar buceando por estos menús de la pantalla, Porsche ha dispuesto de estos botones de acceso directo que modifican también los modos de conducción. Modo Web, modo Sport, el control de estabilidad y también el que modifica la suspensión. Por cierto, seguramente ya te habrás dado cuenta, esta unidad no cuenta con el interesante paquete Sport crono, que incluye un reloj y un cronómetro justamente aquí encima del salpicadero y un botón redondo aquí, un mando giratorio, donde puedes ir modificando justamente los modos de conducción. Cuesta 2.700 euros. Y ahora sí, vamos a arrancar a la bestia. Ya es hora de que nos pongamos en marcha, pero te toca a ti suscribirte al canal y darle a la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Y ahora, vamos a despertar a la bestia. La verdad es que este bloque es una auténtica delicia, una maravilla, aunque también te digo que con los 385 caballos de la versión normal tienes de sobra para poder divertirte, aunque también te digo que si tienes presupuesto, pues por supuesto te lances a por esta versión de 450 caballos extraídos de un bloque boxer de seis cilindros con dos turbos y un par que llega hasta los 530 newton metros desde aproximadamente unas 2.500 vueltas. Pero lo que voy a hacer ahora es capotar para que me escuchéis mejor. Ya sabéis, son exactamente 12 segundos lo que tarda esta maniobra y se puede hacer perfectamente hasta 50 kilómetros por hora. Bueno, y ahora sí, os sigo hablando de un motor que sabe mucho a motor atmosférico. Tiene dos turbos, pero su funcionamiento es súper elástico. Tiene mucha fuerza abajo. A partir de esas 2.000 vueltas ya empieza a empujar con muchas ganas y después se estira muchísimo hasta las 7.200 vueltas, o 7.500 aproximadamente, y no desfallece. No es como los otros motores turbo que cuando ya están en la zona de arriba empiezan, bueno, pues a morir lentamente y ya no tienen tanto empuje, ya no son tan enérgicos. Este hasta esas 7.500 vueltas empuja de lo lindo. Y en cuanto a consumo, bueno, pues tampoco te esperes una gran maravilla. Ciertamente, la horquilla en la que te vas a mover, si no fuerzas mucho, porque evidentemente todo depende de tu ritmo de conducción, pero sin forzarlo mucho, te vas a mover en torno a los 11-12 litros a los 100. Si empiezas a animarte un poco más, llegarás fácilmente a los 15-16. Y si vas con el cuchillo entre los dientes, pues vas a superar ampliamente los 25 litros, que bueno, es un consumo razonable para un motor de 450 caballos y dos turros soplando justamente en tu nuca. Bueno, ¿cómo se empiezan a saborear estos primeros kilómetros en este coche? Bueno, hay que decir que, a pesar de que es un coche con el que yo haría muchos kilómetros en un viaje, tengo que decir que va duro, que se nota que las suspensiones van bastante firmes. En ese sentido, se aleja muchísimo de otros rivales, como por ejemplo una MG GT. No es una berlina francesa y es así. Si vas muy rápido, pues te puedes comer un badén y ya te aseguro yo que vas a despegar literalmente. Y si vas o circulas por una carretera muy rota, vas a notar como incluso a veces, si fuerzas un poco el ritmo, las ruedas despegan y dejan de tener contacto con el suelo. También depende mucho, evidentemente, del nivel de chasis que lleves en ese momento conectado. En definitiva, es un coche con el que puedes viajar tranquilamente, sí, pero tienes que ser consciente de que es un coche con un chasis duro, deportivo. En este Porsche vas a notar cada grieta del asfalto, vas a notar cada pequeño bache y eso es así para lo bueno y también para lo malo. Si vas por carreteras muy rotas, vas a notar como todo se mueve mucho, como vas dando pequeños brincos. Si vas a un asfalto súper liso, súper bien hecho, pues vas a disfrutar enormemente. ¿Por qué? Porque este Porsche va literalmente pegado al asfalto y se mueve sobre raíces. De serie lleva el sistema PASM, que es la amortiguación activa, que lo que va haciendo es modificar la firmeza y la dureza rueda por rueda para adaptarse primero al asfalto y después también a tu estilo de conducción. Pero oye, si lo que tú quieres es un coche realmente deportivo, si quieres ir siempre con el cuchillo entre los dientes, si tienes una espalda de hierro, pues realmente te recomiendo que metas que incluyas en este coche. Una de las opciones es la suspensión deportiva, que lo que hace es rebajar en 10 milímetros la altura de la carrocería y va pues todo mucho más duro. Son amortiguadores más cortos, también estabilizadoras, que tienen mucha mayor rigidez y al final lo que hacen es pegar mucho más el coche al asfalto. Te lo recomiendo si lo que vas a hacer es un uso intensivo en circuito porque ahí es donde vas a sacar mucho más provecho a esa suspensión deportiva. Y si hablamos de agilidad y de chasis, no puedo pasar por alto dos de los sistemas que realmente modifican mucho el comportamiento de este Porsche. Uno de ellos es la dirección integral, que significa que el eje trasero también va a girar. Son unos 2.500 euros y bueno, no te lo puedo mostrar porque en esta unidad no lo monta, pero lo que está claro es que ganas mucho en agilidad, sobre todo en dos situaciones, en maniobras o en curvas muy, 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 muy cerradas, donde necesites pues mucho giro, y también en maniobras como en un garaje, en un parking, porque ahí vas a notar que vas a maniobrar, vas a girar mucho más fácil y mucho más rápido. Después, cuando estás yendo en autovía o en tramos más rápidos, también vas a notar como que el coche es mucho más ágil, que se inscribe mejor y una forma mucho más fácil en las curvas porque ese eje trasero va girando y va acompañando a las ruedas delanteras. Y después está el sistema PCCB, que este coche, que esta unidad sí que la monta, lo hemos visto antes, que hace milagros. Cuanto más rápido vas, cuanto más haces que el coche se retuerce en las curvas, más plano vira este Porsche. Y con el activado puedes hasta sentir como las ruedas van haciendo un esfuerzo brutal para mantener el coche en su sitio. Y eso sí, es un extra que no es barato, son 3.700 euros, pero la verdad es que se le puede sacar mucho partido en carreteras como esta. De todas formas, también tengo que decirte que sin toda esa electrónica interponiéndose entre tus manos y el coche, este 911 cabrio es igualmente disfrutable. Y te hablo, por ejemplo, de la dirección. Es una dirección que hay que quitarse el sombrero por cómo lo ha hecho Porsche. Ya sabes que es eléctrica, pero tiene un tacto realmente deportivo. Es firme, es muy rápida, cada milímetro de volante que metes rápidamente se traslada al asfalto y después te da una sensación de tener todo controlado, de saber dónde están los límites en el eje delantero. Que bueno, lo que digo, hay que quitarse el sombrero. Sobre todo porque, ya digo que cuando tú giras, la trasera perfectamente se inscribe en la curva, no te hace ningún extraño. En general, el chasis te da una confianza tremenda. Y por ponerte un ejemplo, un Jaguar F-Type no llega a este nivel de conducción, a este nivel de confianza, cuando elevas el ritmo, cuando giras el volante y notas que todo fluye, que todo se inscribe perfectamente en la curva. Y bueno, lo peculiar que está a disposición de los elementos, con el motor descolgado en el eje trasero, es que te permite frenar muy tarde e incluso ese último trabajo en la frenada, hacerlo cuando está ya metido en la curva. Y eso es algo que, bueno, no pueden hacer de la misma forma rivales como el Audi R8, donde tiene un carácter un poquito más supirador y donde tienes que hacer todo el trabajo un poquito antes, ni tampoco un Mercedes AMG GT, que va todo un poquito más filtrado y que tampoco tiene ese comportamiento tan neutro como este 911 o tan deportivo realmente. Por supuesto, si frenas muy tarde y sigues frenando con mucha intensidad hasta el pico de la curva, evidentemente la física es la física, ahí están las leyes para cumplirlas y la trasera se va a descolgar. Y si vas sin controles, evidentemente vas a iniciar un derrapaje del eje trasero, pero por pura física. Pero realmente este coche te permite frenar más tarde que los demás. De lo que no me cabe ninguna duda es que con la dirección integral estas curvas las podría pasar bastante más rápido y con bastante más facilidad. Y no te he hablado hasta ahora de la capacidad de tracción de este 911 4S. Y te lo describí de una forma súper gráfica. Es alucinante cómo puede, cómo sabe traccionar, cómo sabe mandar toda la potencia al suelo. Y eso hace que no tengas que ser un conductor muy diestro para sacarle todo el partido a este motor, a estos 450 caballos, ya que puedes acelerar antes de que tengas el volante recto, incluso sin los controles activados, cosa que sería casi imposible en un BMW M3, M4, que no tanto tiene dos, cuya capacidad de trasladar todo el empuje al suelo es menor. Por dos cosas, básicamente. Solo empuja el eje trasero y tienes mucha potencia que además se desata de una forma mucho más violenta en este 911. La pregunta es, ¿la tracción 4 de un Audi R8 es igual de eficaz? Pues la verdad es que no lo hace nada mal. Lo que pasa es que su conducción, la del Audi R8, es quizá menos emocionante. No es un poquito más filtrada y te lo pone un poco más fácil al límite. Por cierto, aquí arriba te dejo un link con la prueba que le hicimos al Audi R8 en el circuito del Jarama, donde me pegué unas deslizadas alucinantes y me lo pasé realmente bien. Pero ya digo que es una conducción un poquito más fácil, más sencilla, en la que va todo más filtrado y menos puro. Y ya solo me queda hablar de un último detalle. Fijaos si aprieto, si activo, el modo Sport. Es una maravilla. De repente este 911 se convierte, pasa a un nivel superior, es como otro coche. Se tensan los músculos, todo pasa mucho más deprisa. Es alucinante lo rápido que empiezas a ir y, bueno, le sacas la quinta esencia a este Porsche 911 Cabrio. Hay mucha diferencia entre el modo normal y este modo Sport, cosa que realmente es lo que buscas, ¿no? Que cambie totalmente el carácter y que pases a un nivel en el que, pues, te lo pasas mucho mejor. El Porsche 911 es un deportivo puro. Ahí creo que no te estoy descubriendo nada, pero es que esta versión de escapotable también lo es. Hay veces que, bueno, erróneamente se dice que una conducción en un cabrio es algo más desenfadada, es menos deportiva, más burguesa. Bueno, pues en este 911 4S no se cumple. Sinceramente, puedes meter este coche en un circuito que te lo vas a pasar en grande. En Ferrari han hecho las cosas un poquito distintas. Por un lado tiene los modelos más deportivos, los de raza, los 488 GTB y también el último F8. Y después tiene esa versión descapotable que es el Portofino, que aunque tiene 600 caballos, tiene una conducción un poquito menos deportiva que sus hermanos. ¿Precios? Bueno, pues este Porsche 911 Cabrio parte de los 165.300 euros en su versión 4S con el cambio PDK. Es un precio caro, no tanto como el Ferrari, por ejemplo, que son más de 200.000 euros, pero a cambio te digo que te llevas un deportivo a casa para disfrutar con el Zilopor Montera. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a ir subiendo y te adelanto que también van a tener muchos caballos bajo el capó. ¡Gracias!